Tenemos ya al titular del SAME, Alberto Crescenti, en contacto con nosotros. Crescenti, buenas tardes. Daniela en C5N los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿nos puede contar algo más de lo que sucedió? Sí, recibimos el alerta a través de la Central 107, de que acá en el Instituto de Autorrinología había un principio de incendio, con lo cual ya dimos el alerta rojo a las unidades, nos desplazamos con varias unidades, un equipo de oxigenación múltiple, unidad de catástrofe, unidad de equipo de comunicación, y atendimos un total de 30, 30 pacientes. ¿No había personas internadas entonces? Había pacientes internados, había uno en quirófano, que los terminaron de manejar con el anestesiólogo y nosotros en la vereda, porque hubo que evacuarlo el quirófano. Lo trasladamos rápidamente al Hospital Fernández, ese muchacho está bien. Después trasladamos cuatro personas más por inhalación de humo, y el resto de los inhalados que tomamos saturación, fueron aproximadamente otros 29, que son médicos del Instituto, enfermeras y demás personas administrativas, además de personal de seguridad y personal de policía de la ciudad. Estamos hablando, Alberto, de una persona que estaba por ser intervenida quirúrgicamente. No, ya había terminado, había terminado su intervención quirúrgica, exactamente. ¿De anestesia? Se terminó despertando, lo mandamos con el anestesista mismo, lo compensamos nosotros y ya está en el Fernando. Claro, claro. ¿Se sabe qué fue lo que originó este incendio? No, 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 todavía no tenemos el par de bomberos, seguramente bomberos les sabrán explicar. Sí, y le pregunto más, estamos hablando de un centro que tenía dos pisos de subsuelo, esto se origina en uno de los dos subsuelos, y hacia arriba, ¿qué pasa con los pisos superiores? Bueno, ahora están volviendo, están ventilando bomberos, están volviendo nuevamente la gente hacia adentro. Además, nos encontramos con un día muy frío, así que tuvimos que utilizar muchas mantas térmicas para darle calor a la gente que salía, porque estaba todo con ambos, cuando uno estaba adentro con calefacción, está con ambos solos, así que estaban bastante complicados. Bueno, llegó a ver, evidentemente, esto excede a sus funciones, pero si ya estaba controlada la situación. Sí, por suerte está controlada, no tenemos que lamentar ninguna víctima, la rapidez en la evacuación y la rapidez en la respuesta, teniendo en cuenta que es una zona difícil a esta hora, porque las arterias son muy angostas para trabajar, pero por suerte se pudo desarrollar el operativo con éxito, la policía de la ciudad cerró bien, el condón de seguridad funcionó bien, así que por eso el operativo ya prácticamente lo estamos terminando.